¡Hola amigos y amigas de la Light Guns! En este segundo vídeo tutorial de básicos os voy a mostrar cómo hacer el circuito del ramble que suelen surgir dudas a la hora de cómo soldar cada cosa tenéis en pantalla de todas maneras lo que es el esquema del circuito y bueno pues yo voy a mostraros poco a poco como lo suelo hacer y los componentes que es importante bueno como veis de componentes tenemos lo que es el ramble en sí un un cerámico un capacitador cerámico tenemos también lo que es un diodo el transistor npn 2222 y una resistencia de un k y bueno y una plaquita pcb que es donde vamos a soldar todos los componentes bueno pues empezamos yo lo por donde empiezo es colocando lo que es el transistor en la placa como veis tiene tres patitas y una parte plana y otra circular asegurados de que es un npn porque si no es un npn y es un pnp las patitas están no no son las mismas que tenemos en el diagrama de ella y entonces bueno la parte planita yo la dejo hacia arriba entonces bueno cogemos este mismo trocito que tengo de pcb libre vale y me toca la patita para adentro que me queda así puedo hablar un poquito te quedas un poquito sobresaliendo luego si nos fijamos en el esquema vais a ver que indica que el diodo y el cerámico se conectan ambos a digamos al polo negativo y al positivo del ramble entonces como lo coloco yo pues si os fijáis el diodo lo que es la rayita tenéis que fijar que el diodo tiene como una pequeña rayita esa va a lo que es a vcc vale no os equivoquéis porque si no lo podéis también cargar y está a su vez iría a lo que es la conexión a la toma de corriente que es a lo que vamos a hacer es aprovechar el cable rojo que sacamos en el anterior vídeo del arduino bueno entonces como lo coloco pues si os fijáis en el esquema tenemos que de la patita que no tiene la rayita del diodo vamos al colector del transistor entonces yo lo que hago es que meto directamente esa patita ahí ahí entonces nos queda así qué podemos hacer también pues aprovechamos y en los mismos agujeros metemos el capacitador este cerámico para aprovechar más el espacio a ver si nos cabe en las patitas un poco más gordas vale ahí lo tenemos tenemos ahí ya esas dos partes tres por el otro lado pues si nos fijamos tenemos por aquí salen dos patitas por aquí tres y aquí hay tres metidas a la vez todo lo voy separando para luego la soldadura vale nos seguimos fijando vale en la patita de en medio tiene que ir el resist la resistencia de un cap pues misma operación preparo las patas y la meto y también por donde ya había metido la patita del transistor vale tenemos ahí un aglomerado de todo vale siguiente pues lo siguiente es conectar lo que sería el motor entonces el motor uno tiene que ir donde hemos metido vamos a pelarlo un poquillo porque veo que queda muy justito pelamos un poquito pelamos un poquito se me ha roto esto suele pasar así que tendrá que quedar bastante más cerca vale bueno me vais a perdonar pero me tengo que acercar esto bastante a la jeta porque no veo tres en un burro para meter estos dos cablecitos vale de momento he dejado conectado sólo el cable negro y es soltado el cerámico porque si no no era capaz de meter el cable negro el negro y luego lo he metido y así está haciendo presión. Pero antes de meter el rojo lo que voy a hacer es soldar esa parte para que nos vaya sujetando todo que si no luego va a ser más difícil. Vamos a ver. He soldado eso. Vale, y aparentemente está bien sujeto. Vamos a soldar las otras patillas, la otra patilla, la de en medio, porque esa no necesita añadir nada más. Y ya la tenemos también. Vamos cortando estas patillas. Quedan aquí grandes. Cuidado que no haya nada que se toque. Vale, nos queda entonces poner el cable rojo. Pero ahora lo que vamos a hacer es aprovechar lo que hicimos en el primer vídeo. Así que voy a coger el Arduino con la cámara que ya tiene el cable rojo que utilizamos la otra vez. Bueno, pues aquí tenemos el cablecito del anterior vídeo. Vamos a pelarlo. Voy a hacerlo un poquito más corto para adecuarlo con otros cablecitos que tengo por aquí y que me van a servir. Bueno, lo vamos a dejar igual. Vale, pues este. Los dos rojos van a ir juntos y van a ir al otro extremo del capacitador y del diodo. Lo mismo que antes. Me lo voy a acercar a la jeta, que si no, no los veo bien. Bueno, pues ya tengo el maremán de cables y de conexiones por un lado y por otro. Mismo que hemos hecho antes. Ahora soldamos estos cuatro cablecitos que tenemos ahí juntos. Y cortamos el cable. Vale, pues ya tenemos esta parte casi terminada. Nos falta solo lo que es el cable que va al pin 5 y uno que vaya a masa. Así que cogemos un cable negro para masa y un cable verde, por ejemplo, para que vaya al pin 5. El cable negro. Justo los tengo aquí. El cable verde le vamos a poner junto con la resistencia. Este no me ha necesitado acercarme a la jeta. Lo soldamos. Ya lo tenemos. Cortamos patilla. Aseguramos que no hay nada que toque otro lado. Y ya solo nos queda el cable negro, que se va a la primera patilla directamente. Y de la primera patilla irá al arduino. Lo metemos junto con la patilla. Vamos a asegurar que no toque nada. Ahí. Y soldamos. Y de nuevo cortamos lo que nos sobra de cable y patilla. Pues esto ya estaría. Ahora ya es conectarlo al arduino. Lo que vamos a hacer ya es que nos quitamos de lo que sobra de PCB. Para utilizar en otro momento. Podemos hasta quitar este trozo de aquí. Todavía queda más pequeño, pero bueno, suele caber. Tenemos esto, esto. Y vamos a soldar. Ya lo que es la masa. Y el cable verde al pin 5. Vamos a buscar el pin 5. Para que no se nos quede muy liado esto. Vamos a buscar el pin 5. Y ya el último. A una de las masas que tenemos junto al pin 2 y el pin 3. Quitamos cables sobrantes. Y ya estaría el circuito. Vamos a probarlo esta vez. Y voy a enchufarlo al ordenador. Cargar el firmware y probar que funciona. Bueno, pues ya he enchufado el arduino al ordenador. Como veis, se ha iluminado. Tanto el arduino como la cámara. Así que ahora vamos a proceder a cargar el firmware. Tengo aquí la ventana de la GUI de GAN4i abierta. Y lo que hacemos. Nos vamos a tools. Flash firmware. Seleccionamos que es un pro micro. Nos ha detectado el puerto. Le damos a flash. Player 1. En este caso. Aceptamos. Y como veis, ya se ha movido el ramble. Cerramos la pantallita de carga del firmware. Y en la pantalla principal ya está detectando lo que es la GAN4i. Aunque no está montada. Solamente el arduino con la cámara y el ramble. Pero ya la detecta al firmware. Como se está montada. Si nos vamos a feedbacks. Ya lo tenía yo abierto. Podemos dar a test ramble. Voy a sujetarlo un poquito. Y como veis. Ya se mueve. Con lo cual. Podemos decir que el circuito está totalmente funcional. Y aquí lo podemos dejar. La semana que viene más vídeos. El próximo será referido al circuito del recoil. Que también es muy interesante. Hasta la vista amigas y amigos. Adiós. Adiós.